bueno qué tal estamos aquí en otro vídeo más con ustedes y doña mitch y algo triste contento ahí estamos gracias a dios y pues don lino del otro lado con pereza hoy este año como que me dejar un malestar de cuerpo yo estoy triste porque ya se está terminando la película de como es como es eso que bueno este año de los dejo cosas buenas y también cosas malas no al menos en mi pues no fueron tan malas fueron tan buenas este año estuvo bueno para mí para todos bendito sea dios que fue el mejor año de su vida porque la verdad mire gracias a dios y a las personas que tienen corazón este año me dejaron mis recuerdos mi terrenito ahí mi casita a doña mitch y le dejó un buen recuerdo la azúcar ya me quedó pero primero dios me voy a curar muy bien igual a mí gracias a dios mejor moto me quitaron dinero me volvieron a dar pues ahí estamos ya casi comprando el terreno gracias a dios a los que me ayudaron también que dios los bendiga y los multiplique va lo que ellos han dado y bendiciones siempre va de que ahí estamos siempre y muchísimas gracias por mi persona si les cayó bien o mal pues ustedes dan el visto bueno y bendiciones siempre que pasen un feliz año nuevo 2024 qué hiciste que estoy triste que que todo le mandan para el terreno y a mí nada me mandan 24 pero yo quiero mi terreno pero ninguno voy a tener un terreno pero cuando yo me muera estoy contenta porque también hice mi moto y es lo que más andré la bayona en mi motilla yo estoy cansado ya tanto mucho la cabeza estoy cansado así como si pesa mucho la cara vos porque no le recibiste la cartera a la como se llama pues a la quien a la daire en que te estaba en la carta y se la diste a la maría porque se la diste y no usted me dijo que no recibiera nada pues mi huevo y no he dicho nada que si no me llegaba a casar con gerson de que y si me miraba recibiendo cosas a alguien que ahí vas a ver me vas a conocer cómo soy yo me dijo o sea que la cartera no la recibiste no fue porque vos no querés sino que porque el piti si él me dijo que cuidadito fuera a andar recibiendo cosas porque no quisiste no me quisiste esa mini quisiste la maría se lo regaló ojalá me dijo de que ande recibiendo cosas me dijo o sea que si hubiera si hubiera hecho el regalo por de parte de una de una mujer si lo recibe de play sí pero el regalo la daire le entregó pero el regalo era de chinos el chino le dio el regalo a la celia pero ese día el intercambio no llegó a la celia y si pero con qué derecho si los comentarios me están dando duro a mí yo no le he hecho nada de un comentario que estaba leyendo yo también dicen la millonaria pobre la celia o sea se cree la millonaria la cartera que me dio el chino mire a quien le mandaron un audio a la celia diciéndole que porque ella es así 14 que yo no tengo no tengo contenta la mujer dice con con lo con mi con mi carácter dice que fuera mi madre para estar la chinchina no porque esté contenta con mi mujer o esa suscriptora que mandó el audio me tiene bien me tiene bien de saber cómo fue que dijo que está enojada con mi carácter o no sé cómo dijo pues y que mi madre fuera para que rogarle o suplicarle de que no esté enojada o contenta la persona que mandó el audio de la persona que salvó a mitch del win y dice que primero le caía bien celia así de y segundo ya no porque la celia bueno yo lo que digo es que si cada quien sabe cómo como elba pues sí no vino a este mundo para agradar a don lino voy a agradar a gerson a doña mitch uno tiene que ser como uno es al que le caiga sincero pero lo que si no está bueno es esas cosas que está haciendo titi de que que no reciba cosas que te dije celia pues sí el día él me regaló media docena de blusas cuando tenía pistas no así me dijo ahorita en estos días de que ya que no te casaste con sólo ni te casaste con conmigo me dijo no quiero ver que andes escribiendo nada de otro me vas a conocer vas a ver me dijo o sea que voy a estar poniendo leyes yo no he hecho nada las mentirosas mentirosas pero si no recibió por algo pues sí porque no quiero que el que tenga problemas pongamos el pobre chino y yo no quería decir nada pero como ya ven que aquí no se pasa nada si es que se deja ella te manda a vos no se deja como no se deja a la araceli quiere mandar a la araceli no lo he dicho nada yo a la araceli no se deja a mandar la araceli te manda a vos dice la verdad de que pa pues como te digo si quiere mandar probar con la araceli y de repente se deja pues es imposible porque más bien ella te manda a vos lo que ella dice vos lo haces y así se tiene que hacer pues si y vos dándole orden no reciba nada solo falta que me digas que te cobre tu cartera yo a vos igual ni pisto tengo yo no titi si no me gusta pero tú no le digas nada pero no digas entonces que por mi culpa y no así me dijo pues si alguien tiene entonces si alguien me manda algo ahí no vas a querer vos recibe bien porque yo no lo ando peleando en cambio usted si me anda peleando va todo deja en claro todo como está estos títicos que si no no lo que quiere algo con usted y de que quiere siempre ha querido yo luché con la serie pero no se pudo como dijo el bus no se pudo pero mira ya te está dando tu lugar es que no es que le dé su lugar el celoso que no le dice nada no como dice que si no deja que reciba como de ahí le está dando su lugar pero él no me va a hacer nada a mí sino de plano a la persona que me está regalando por eso me dijo él a la serie la tienen pensativa entonces Gerson y Titi me dijo el bus a la pensativa no solo a los dolores la serie da me voy con esto con este color con este color con uno se fue solo me fui yo lo dejado plantado ya si ya lloré llené dos sábanes la recogida una cubeta ya bueno dice que Peta lloraba bien fue a recoger los regalos que llevaron es preocupado él no me llevó muchos regalos pasen los 300 regalos 300 ah pero le dieron bueno ay si gracias en el licuador además y que hiciste al licuador? ah? en la de mi mamá ah bien si y allí y los platos como no tenían y los posibles vos supusieron que echaste tu puente? no ya no o el bosque nene te dicen en los comentarios te llevo bosque nene baldo de veras que así le dicen Gerson a quien le dicen bosque nene? a un baldo va a mirar los videos a los baldos de la colonia a los baldos a los baldos yo no te hablo de nada soplo todavía como te dije conozco un baldo cuando sienta sus ganchas por detrás peor que cuando estamos grabando llega así por el lado atrás ahí con un balderon machete casi no puede maltratar y que más le dicen a mi? y como le dicen más a él? no tan fudo no te va a ser mierda un baldo como esta diciendo Braille eh? voy con Braille lo voy a mandar que lleve su 28 no no siempre ahí estarían no son mentiras un saludo a un baldo de su familia a él le gusta siempre que lo alayen porque tiene hijos en los estados bendiciones donde estén ellos no porque ya se beba ya 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 se beba que miedo lo esta saludando ahorita no que miedo no tengo a mi dios si me van a ver ya pues que sea rápido no pero como ya hablo de él y a la hora que mire los videos va a decir ah este ejército esta hablando mal de mi pero se disculpa a él y hasta lo saluda ah pues si pues así es Titi entonces como era pues? como va con Celia ahí? no ella dice que yo peleo yo no la peleo a ella ella nunca me quiso dar una oportunidad a mí que solo a vos se la da pero te veo que la va a dar a ella no le va a decir imposible su vida a la pobre Celia muchachos es la que ella decía por su cuenta hombre usted va a decir decida le dice uno le dice otro ahí que la van a atormentar que a ver que va a hacer es que la Celia tiene le pusieron un nombre también aparte el Jala Jala no? no ella es el cuerpo el cuerpo del Celia con nosotros el cuerpo del Celia vaya a ver el cuerpo del Celia pero usted sabe que solo estáis deseando todos la desean pues vos la decías? si cuando estaba ¿que hacías racialista? vos no la decías? porque decía la Araceli y ve la Araceli y nalgas tiene la Celia y buenas nalgas tiene ¿no? ah pues no que no que no te la de la Araceli y dijiste vayy usted que le dijo a la Araceli delante de mi que estaba rica ah si eso si le dije ajá es cierto ah la Pixar y le dije pucha Araceli que rica está este Zóculu lo vieras como le ha dicho a vos ay si no dice nada porque como ella ya no la quiere jajaja si bien "; verdad que ahí no dicen nada que el Gerson le dijo rica la Araceli y usted es una amiga de Araceli que rica la pizza pero la pizza a ella le dijo porque ella estaba bien bañada y arreglada y hasta se pintó ese día y no delante a Titi le dijo pues vamos a ir allá le dijo pues no dijo nada Titi yo no peleo bien pero yo no soy celoso si porque imagínese a un niño que a mi chile yo no soy celoso y porque a mi si me cela porque a mi si me cela yo te estoy celando con quien te estoy celando yo ahorita como no le hago caso a nadie ni nadie me esta hablando solo usted me ha dicho que no Celia usted le tiene miedo a Titi pues no es que no es a mi don Lino no es a mi que el me va a hacer algo a la persona que el se le va a enfrentar ajá supongamos que si usted me regala algo supongamos el con usted va a hacer el pleito no conmigo pero el chino no se deja no el chino no se deja eso es ahora mismo no por eso dice el wey que no le tengo que estar recibiendo a nadie en cosas vaya burro bueno entonces a ver si es cierto eso o es mentira o es verdad pero ustedes comenten que no es mentira que no es mentira que no es mentira no es mentira